Hola, ¿qué tal? Mijas, mijines, mijares, ¿cómo están? Hoy andamos estrenando un nuevo segmento que se llame ¿Cómo chuchucarás llegamos? ¿Sí o qué? No está Sebas, pero está Jordan. Un pedo súper especial, ¿no? O sea, hay un desierto en Ecuador, así que nos vamos para allá. Hay muchos memes, mucha gente que anda posteando acerca del desierto de Palmira. Entonces hoy nos vamos a conocer el tal desierto y vamos a darles unas pequeñas recomendaciones, ¿no? para ver por dónde irse, qué ir, qué llevar, qué hacer, qué comer, qué no hacer. Entonces, ¡vamos para allá! Bueno, entonces nos vamos para allá y para llegar allá, bueno, nosotros estamos saliendo en el carro y para llegar allá es la vía a la UCI. Entonces, igual les vamos a ir indicando un poquito, la gente que viene de Quito tiene que irse por allá. Si hay carros saliendo desde Río Bamba, hay que coger el carro que se va a la UCI y ahí les explican efectivamente. Pero las personas que vienen de Cuenca o Guayaquil pueden tomar como que esa vía y es casi una hora antes de llegar a Río Bamba. Entonces, eso les puedo indicar, así que vamos para allá. ¡Aguiense! El desierto de Palmira o Dunas de Arena está ubicado a 3.150 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Chimborazo, cerca del Cantón Guamote, Parroquia Palmira. Bueno, ahorita nos encontramos en la iglesia de Balvanera. Nos encontramos en la iglesia de Balvanera, como tú dices, y la ciudad... Y ya, pues Río Bamba era aquí antes y de ahí por el terremoto se fue a otro lado. ¿A lo que es ahora? A lo que es ahora. Sí. Entonces, vamos a dar una turisteada por aquí. Es, recuerden, Balvanera, Coltas. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Y bueno, ya hemos llegado al desierto de Palmira. Y miren, esta belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!